Con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Bienvenidos al primer sorteo del día o como diríamos en la mosquitia Titan Yamni Kumi Vanira Hoy lunes 17 de junio del 2024 cuando el raro marca las 11 en punto de la mañana te saluda Kate Allen en la grata compañía de Tatiana Buenos días Tatiana Buenos días Kate, es un placer acompañarte en nuestro primer sorteo y dando inicio a una nueva semana pero también contamos con la agradable presencia de nuestro notario quien le da transparencia a nuestro primer sorteo en este día Te deseamos muchísima suerte porque damos inicio a nuestra diversión esperando que tengas tu boleto de jugatriz en mano porque conoceremos los tres dígitos que forman el número seleccionado para esta agradable mañana Te deseo muchísima suerte porque el primer dígito seleccionado es Atentos Y este es el cero, segundo dígito Este es el nueve, tercer dígito seleccionado para esta mañana es El siete, el número favorecido para jugatriz en esta mañana es el cero noventa y siete Muchas felicidades Espero que estés listo para conocer esas dos catrachadas afortunadas junto a premiados Te deseo suerte esperando que tengas tu guía catracha en mano porque el primer número afortunado con su primer dígito es Atentos Y este es el ocho, segundo dígito Cuatro, número favorecido 84 con su catrachada compas Segundo número ganador, su primer dígito Este es el cinco, segundo dígito El cinco, número favorecido 55 con su catrachada canecho Los números ganadores para premiados en esta mañana de lunes son Posición uno, 84 Posición dos, 55 Muchas felicidades Vamos con Kate, quien está lista para pegar y ganar Así es, jugador Acompáñame a pegar y ganar junto a Pega3 Atento porque esta mañana seleccionaremos tu primer número ganador Suerte Porque tu primer número seleccionado junto a Pega3 es Y este es el 37, tu segundo número seleccionado en esta mañana 85, tu tercer y último número Atento Porque este es el 61 Con gusto repito tus números ganadores 37, 85 y 61 Felicidades a vos, jugador Que lograste pegar y ganar en esta mañana Junto a Pega3 Es momento de soñar y ganar junto a Diaria Pero antes de eso Acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego Y mientras estas se mezclan Recordá que al acumular 400 lempiras en Loto Saldo Tienes la oportunidad de ganarte 1200 lempiras en Loto Saldo No olvides que puedes adquirir tu Loto Saldo online O en nuestro mate 3000 puntos de venta a nivel nacional Y después de esta excelente noticia Ahora sí, acompáñame a seleccionar tu primer dígito ganador junto a Diaria Suerte Porque en esta mañana tu primer dígito seleccionado es el 3 Y si eres jugador para la línea del 3 Atento porque tu segundo dígito seleccionado es el 3 Tu número ganador es el 33 Con su símbolo de sueños, carpintero Muchas felicidades Pero si eres jugador para MultiX Es momento de saber Cómo multiplicar tu dinero en esta mañana Y tu esfera seleccionada es Atento Porque esta es 2X Te recuerdo que tu premio se multiplica por 2 en diaria Pero si eres jugador para más uno Será Tatiana quien te dé la suerte Gracias Kate Así es querido jugador Espero que estés listo para conocer el número seleccionado Para esta mañana el más uno Porque este es Suerte Y este es El cero Número favorecido para Diaria 33 Con su símbolo de sueños, carpintero Para MultiX, 12X Para más uno 33 Más cero Muchas felicidades Esperamos haberte dado muchísima suerte Para nuestro primer sorteo en este día Kate Así es, espero ser la portadora de la suerte Hasta la puerta de tu casa Y recuerda que Loto Te cambia la vida ¡Suscríbete al canal!